Hola, buenos días y bienvenidos a otro tema del Viernes con el Padre. Quiero hablar con ustedes acerca de la tecnología que nosotros tenemos. Primeramente, la tecnología es una bendición, porque tenemos acceso a muchas cosas que en el pasado era imposible a leer las cosas que están en el Internet. Pero yo estoy hablando con ustedes ahorita por tecnología y por eso nosotros podemos comunicar en maneras bien diferentes que en el pasado. Y tenemos la oportunidad de formar conexiones con personas diferentes también. Es una gran bendición. Sí, desafortunadamente hay problemas con la tecnología porque hay acceso también a la pornografía y muchas otras cosas feas. Pero si nosotros usemos bien la tecnología, puede ser una gran bendición para nuestra vida personal y también nuestra vida espiritual. Pues esta mañana yo quiero hablar acerca de los recursos que hay en la tecnología, especialmente su teléfono celular. So, primeramente, el padre, un padre tiene la obligación de rezar la liturgia de las horas diariamente. En el pasado yo usé los libros, pero ahorita yo uso mi teléfono porque yo puedo accesar la liturgia de las horas por teléfono, por un app. Y también, ustedes pueden hacer eso también. También, también yo tengo dos apps en mi teléfono para el Vía Crucis y también el Rosario. Y para el Rosario hay una voz, una voz alta también, que reza el Rosario. Y entonces, cuando estoy manejando, yo puedo usar este app para rezar en el coche. Y también es igual con el Vía Crucis. So, favor de chequear los apps en su teléfono. Y es posible que ustedes puedan usar estos recursos también. En el pasado, la iglesia dio libros a la gente. Y libros eran una tecnología bien interesante en el siglo XV. O, XV, discúlpame, XV. En el siglo XV. Pero ahorita la tecnología es bien diferente. Y nosotros podemos usar estos recursos para ayudarnos en nuestra espiritualidad. Yo uso websites y apps en inglés de Richard Rohr y también de Universalis en inglés. Y también el obispo Robert Barron tiene apps y website también que son excelentes. Discúlpame, yo no sé mucho acerca de los apps y websites que están disponibles en español. Pero, favor de buscar. Y estoy seguro que ustedes van a encontrar cosas excelentes para ayudar a su vida espiritual. Entonces, la tecnología viene a nosotros como una bendición del Señor. Muchas cosas han desarrollado en nuestra época y puede servirnos. Entonces, es igual con los apps y websites. Y favor de chequear estos websites para profundizar su vida espiritual. Para aprender más acerca de su fe. Y es una oportunidad a profundizar su relación con el Señor por la grandeza, el milagro de la tecnología. Muchísimas gracias por estar conmigo este día. Que Dios les bendiga. Bye, bye.